Hola, mis chinitos. Bienvenido a mi canal. Me llamo Nico. Soy de los Estados Unidos. Aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Trueno Duqui, Pénama. Sí, mi español no es bueno, así que dime en los comentarios sobre qué te gusta de la canción. Las letras, tus favoritas letras, que es más dura o más cómicos o chingón, todo. Y sí, vamos a ver Trueno Duqui, Pénama. El video parece interesante. ¿Cómo va a ser un ladrón? Quizás no. Solo hice una reacción de Duqui y creo que dos o tres de Trueno. Sí, la canción de Duqui no fue mi estilo, pero fue chingón, no para mí. Demasiado autotune creo que, pero no importa, solo es su preferencia. Me encanta la canción con Trueno, Visa Rap y Nicky Nicko. Vamos a ver. Sé, sé, sé que solo hablo del barrio que tengo en la boca tatuada en la piel. Sé que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler. Tengo uno, tengo uno, tengo uno más porque mis fans nunca lo van a entender. Muy duro. Tienes a mi ñeri los pican, voy a Panamá para buscar el papel. El flow es fuerte, es un golpe en la cara. Dime, ¿es Trueno o Duqui? Pero muy chingón. No sé quién es, pero... Es Trueno. Quizás esto es mi favorito ritmo de Trueno. Es just muy fuerte. Vamos a ver. Me gusta el instrumental a ti también. Suena un poco chino. La guitarra o esa instrumental tiene un poco vibe de ella. Muy chingón. Las bolas de 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 las bolas. Hasta que el sol me apague. Sigo buscando el tesoro y las llaves. Vuelvo con oro para mis familiares. Ella vino a buscarme, pero ella ya estaba en otra ciudad. Callando las penas como para que el resto no me vean da mal. Encerrando en el estudio, en mi zona de confort no me pueden tocar. Si quieren pelear, que venga en la boca y no me va a ganar. Mami, no sé qué hora es de... Ahora nos molan de... Ah, esto es tan tan mejor como la otra canción hoy de Duki. Para mí, para mí, porque la otra, esto obvio tiene autotune, pero me gusta. La otra fue demasiado duro y creo que fue más concepcial o algo así, pero él suena muy duro y el autotune suena bien aquí. Y también suena más como rap. La otra suena más cantar con mucho autotune y no fue mi estilo, pero él es muy duro aquí. Y dime en los comentarios más canciones de Duki que es más rap, más duro. Dime. Yo no quiero ser rapero, pero sí puedes tener una... en la industria de los raperos, quiero... Me creo Socrates, mejor no lo trates. Quiero ser este, güey. Puedes, puedes disfrutar la fiesta, pero estoy en la esquina. Solo para ver las chicas y oír la música. Oigo la música. Duki sabe cómo es. Con yo como Mbappé. Con otro hasta los pies. Y cómo no iba a estar seguro que lo íbamos a hacer si lo soñaba con lo mío. No pienso tirar el trabajo que me costó tantos años solamente por un par de resentidos. No pueden conmigo. Muy duro flow aquí. No entiendo nada, pero suena muy duro. Ahí estás. ¡Uy! ¡Qué flau! ¡Qué flau! Yo creo que soy muy duro. ¡Ay! ¡Ay! La luna no vio, lo sabe. Aru nos pares, ven a la época cruzando los mares. Ya, ya, ya. Hasta el sol se apague. Llego buscando el tesoro y la llave. We're going nora pa' mi familiares. La luna no vio, lo sabe. Aru nos pares, ven a la época cruzando los mares. Tiene muchos sonidos interesantes Como la guitarra suena un poco de Asia Y esto, el wind instrument Muy bien, muy bien Pues me gusta, creo que es mi favorita canción Oí de trueno hasta ahora Pues me gusta la canción mucho Con Nicky Nicole y Vista Rap Pero esa canción fue muy suave Pero esto es más fuerte Bueno para hacer la energía Y me encanta esta Mucho más de la canción hoy de Duki La otra vez Pero sí Así que dime en los comentarios Varios más canciones de Duki que son fuerte rapero Y sí, es el último del video Chao mis chinitos Y sí, es el último del video Y sí, es el último del video